¿Qué sabe? Disculpen a toda la persona, también estoy un poco nervioso, pero es por la desaparición de mi hijo. El día abierco se salió de la casa a las nueve, en la mañana, estaba solo mi esposa. Este momento nos retorna, por favor, aquella persona que la haya visto, dénosle alguna pequeña información. Nosotros somos de Cochabamba, yo trabajo en acá, como albañil, por motivo de trabajo estoy acá. A mi hijo les ha venido hace un mes, ¿para qué estén con nosotros? A fin de que no sufren allá en Cochabamba. Llegado aquí, llegó un poquito mal, de salud. Justamente allá también estaba en el hospital, estaba con Diego. ¿Cómo se gana? Diabetes, anemia la habían pronosticado. Ahí mandé para allá también algo, pero aquí ya estaba recuperando a mi hijo. Pero de repente tomó la decisión para irse a pie, supuestamente, a Cochabamba. No sabemos desde ese momento, nada. Y algunas veces, tal vez, algunas personas lo vieron, porque él caminaba con un cangurito negro, con un pantalón, a veces, todo roto, medio rapeadito ese. Y se había venido aquí, caminé por aquí, por el reloj, a la plaza de armas. Y una noche la encontré, a las once de la noche, en la plaza de armas, bailando, solito. De ese momento me le daba a la casa, siempre se me cuidaba, pero como yo trabajo no pude. Mi esposa, igual está mal. No sé, ¿dónde me vas a recurrir? Fui a dejar este afiche. Ahí desde Chenapa te vine dejando, todito el camino. Posiblemente alguien no lo ha visto por esos lugares. Pero hasta el momento nada. Fui a la FNCC. Pero me dijo esta mañana que no sé nada de este momento. Cuando, cuando sepamos algo, te vamos a avisar, me dijo. No, no me digo más nada, ni siquiera, es más, mírame la ficha, ni siquiera me lo sé yo. La FNCC no me dio ahorita esto. Yo hice por mi propia cuenta la ficha, si me disculpa, por favor. Señora de la presa, señora televidente, mi nombre es Valentín García. Mi esposa se llama Elizabeth López. Por favor, señorita, sería. Muchas gracias.